La bancada de Morena en San Lázaro propondrá en la 66 legislatura del Congreso aumentar el salario mínimo en 108 pesos diarios, dijo Mario Delgado. Además se propondrá desaparecer a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos por Inútil, que representa 40 millones de pesos anuales, finanzas almohadilla data, quien gana el salario mínimo en México. Así como modificar el texto del 123 Constitucional para Diva, los salarios mínimos generales serán suficientes para satisfacer las necesidades fundamentales de las personas''. En conferencia con medios, el senador por Morena y para la próxima legislatura diputado federal por el mismo partido, Mario Delgado, destacó que, El titular de la CONASAMI, Basilio González, obtiene ingresos mensuales por cerca de 173 mil de dólares mensuales de un organismo que ha resultado inútil''. Se pronunció para que los salarios dejen de ser el ancla de la inflación. Inclusive, ha habido aumentos en la productividad de las empresas y los salarios no han sido compensados. Son 24 millones de personas que ganan entre uno y dos salarios, que los deja por debajo de la línea de bienestar.